¡Espinosa! 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 que no se siente más, y voy a sonreír, para que más se descanso en mi vida, mi tristeza. Con la luz me voy a retirar, y por primera vez prometo no llorar, y voy a sonreír, para que más se descanso en mi vida, mi tristeza. ¡Nada pasará, si mañana no me ves, mi amor! ¡Nada pasará, si mañana no me ves, mi amor! ¡Nada pasará, si mañana no me ves, mi amor! ¡Nada pasará, si mañana no me ves, mi amor! ¡Nada pasará, si mañana no me ves, mi amor! ¡Nada pasará, si mañana no me ves, mi amor! ¡Nada pasará, si mañana no me ves, mi amor! ¡Nada pasará, si mañana no me ves, mi amor! ¡Nada pasará, si mañana no me ves, mi amor! ¡Nada pasará, si mañana no me ves, mi amor! ¡Nada pasará, si mañana no me ves, mi amor! ¡Nada pasará, si mañana no me ves, mi amor! ¡Nada pasará, si mañana no me ves, mi amor! ¡Nada pasará, si mañana no me ves, mi amor! ¡Nada pasará, si mañana no me ves, mi amor! de por tu desaparición. No puedo mirar que tu bella no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que pueda estar sin ti. Que no se siente mal y voy a sonreír para que pase de esta persimilidad mi tristeza. Por madurez me voy a retirar y por primera vez los tiempos voy a llorar y voy a sonreír para que pase de esta persimilidad mi tristeza. ¡Espinoza! Me haré pasar por un hombre normal que pueda estar sin ti que no se siente mal y voy a sonreír para que pase de esta persimilidad mi tristeza. que no se siente mal y voy a sonreír para que pase de esta persimilidad y voy a estar sin ti. No se siente mal